¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina emigró Presateando el final ¡Qué triste fue decirnos adiós! 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 Pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir Revolvido as way amandense ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Oh, la religión adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Es contigo ayudarme a vivir Es contigo ayudarme a vivir Es contigo ayudarme a vivir Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llegó tiempo intentándolo Mami, estás tirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Tengo pizza, yo me quiero dar el viaje Empecé a por esto, después salvaje Pasito a pasito